chicos qué tal muy buenos días iniciamos con otra tanda de actividades de historia segundo grado bien pues vamos a comenzar nuestra actividad con las siguientes conceptos en esta ocasión vamos a buscar el significado de las siguientes conceptos que nos ayudarán a entender está este periodo bien el primero es méxico contemporáneo después el virreinato después tenemos patrimonio cultural fiestas tradiciones costumbres diversidad cultural artesanías creatividad y leyendas vamos a investigar por internet o en alguna enciclopedia o diccionario que nosotros tengamos en casa cuál es el concepto significado de todas estas este palabritas que te pongo el día de hoy así que la actividad está muy sencilla por la tarde solamente tendremos un vídeo de información con los mismos conceptos que tengas un excelente día